A la hora que piensen El siguiente invitado Aquí en Guadalajara lo adoran, lo quieren, lo aprecian, lo apapachan Y el señor aparte de ser un musicazo Arreglista Tiene muchos excesos Aceptó venir Y me dijo mi Bruno Ahí estoy viejo Quisiera pedir el aplauso enorme para Chuyín Barajas Gracias Chuyín Gracias de verdad Gracias Bruno, al contrario Gracias, gracias Estoy muy triste este día ¿Por qué? Porque tú estás de aquel lado Y yo veo que hasta ahorita llevas cantando mucho Y por eso te admiro mucho Te reconozco por este 30 aniversario Pero veo que estás de aquel lado Y ya sé por qué Porque yo me hago para este lado Acá hay algo que me está llamando la prisión No es cierto No es cierto Ahí está otra Híjole Así cantas también de canciones No es cierto Bruno Esta canción Chuyín que a mí me gusta Que cuando te conocí y me acuerdo La traías a todo lo que daba la canción Una canción de Pacho Barraza Qué bonito Qué bonito se escucha la banda Cuando estoy recordándote a mí Qué bonita se mira la noche Si sonido Está junto a mí Qué bonito Pero no es cierto Pero no es así bonito Es cuando me miras Con esos hojasos Carita de niña Regalo de Dios Se siente bonito Se siente bonito Tenerte en mis brazos Y amarte mi amor Dios Qué bonito Sentir que ya somos Solo un corazón Solo un corazón Con toreras la canción Chuyín Gracias Qué linda canción Gracias a todos Gracias por venir a este día tan especial Gracias por ser los partícipes de este día tan importante para ti Y para toda la gente Y todos te queremos que te miramos Gracias Muchas canciones Hoy tu reloj El ruido de la ducha El vino se empañó Volviste otra vez Volviste Pensé que yo Que tú estás aquí Eres todo lo que yo soñé Mi verdad y mi razón Mi vida Eres todo lo que yo soñé La mujer que curó mi herida Eres tú lo que yo soñé Alma, fuego, corazón y vidas Eres tú lo que yo soñé La mujer que cambió Mi vida Mi vida Mi vida Volviste Volviste otra vez Volviste otra vez Volviste otra vez Eres todo lo que yo soñé, mi verdad y mi razón, mi vida Eres todo lo que yo soñé, la mujer que tu querida Eres tú lo que yo soñé, alma, fuego, corazón y risa Eres todo lo que yo soñé, la mujer que cambió mi vida Eres todo lo que yo soñé, mi verdad y mi razón, mi vida Eres todo lo que yo soñé, la mujer que curó mi herida Eres todo lo que yo soñé, alma, fuego, corazón y risa Eres todo lo que yo soñé, la mujer que cambió mi vida Gracias por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!